Hoy llevo una propuesta de juego para los pequeñitos de casa a partir de tres años y para que puedan jugar individualmente aunque nosotros podemos estar cerca y ayudarlos el cubimac junior pues como os decía un juego a partir de los tres años donde lo que tenemos son 13 piezas magnéticas que da igual como las pongamos que siempre se pueden enganchar y luego el libro de retos con 60 retos donde nos dice por ejemplo aquí con seis piezas lo que tenemos que hacer pues en este caso mira vamos a intentar hacer este de aquí marta sería cuestión de ir probando con una mano es muy difícil esta iría por aquí y esta que la pondríamos aquí con la azul vale pues en este caso habríamos hecho este reto y ya estaría aquí en los retos nos dice si necesitamos 6 piezas 8 piezas 9 piezas 11 piezas y hasta los más complicados que serían 13 piezas y por cierto algo que nos enseñamos que van unos adhesivos para que tú lo puedas poner en las piezas para poder darle como si fueran formas y de esta colección tenemos los cubimac junior que serían a partir de los tres años luego tendríamos el cubimac que este os lo había enseñado varias veces que en casa hemos jugado muchísimo y a mis hijos les encanta a partir de los seis años con 130 desafíos y ya terminaremos con esta que es la novedad que es el cubimac pro que se tiene 180 desafíos y las piezas son translúcidas que son una monada y aparte es súper chulo ver cómo se van cambiando los imanes a medida de que vas moviendo las piezas y y Gracias por ver el video.